Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy estoy muy muy contenta porque tengo el día libre para grabar Ya he grabado varios videos y me siento así como bien conmigo misma cuando tengo tiempo libre y puedo estar con ustedes porque a pesar de que en este momento donde yo estoy grabando no estoy con ustedes, sé que más tarde estarán ustedes conmigo, me verán Así que bueno, ya grabé varios videos y he estado viendo que están haciendo como varias tags que se llamaba 50 cosas random sobre mí y me encanta este video, este tipo de videos porque es así como que puedo indagar un poquito más en las personas que tanto me gusta ver y espero que a ustedes también les guste así que bueno, vamos a empezar rápidamente con las 50 cosas bueno, 1, 2, 3, 4 50 cosas de mí que no saben o probablemente saben si me siguen desde hace mucho tiempo No me gustan las fiestas porque tantas personas juntas en un mismo sitio me estresan, la gente me estresa aunque yo sé, vivo en Caracas ¿qué más gente junta quieres? El metro, chica el metro no es una fiesta y hay un montón de gente ahí la única manera para que tome alcohol es que sea piña colada o un mojito soy muy, muy, muy friolenta creo que es porque no tengo mucha masa corporal me imagino no puedo usar tacones y realmente casi siempre uso Converse son los zapatos que más me gustan en la vida cuando era pequeña siempre se burlaban de mí porque era muy flaca y yo era muy agresiva y entraba a golpes a todos soy muy desordenada súper, súper, súper desordenada me cuesta mucho mantener mi cuarto en orden me gusta hacer reír a las personas no todo el tiempo, pero sí me gusta hacerlo siento que soy una payaso creo que eso se lleva en la sangre me cuesta decirle no a las personas es como que ay, vamos a hacer y yo soy muy grande me cuesta decirle que no a las personas me gustan mucho los niños pero siento que todavía son más para mí a veces suelo ser un poquito, poquito un poquito impuntual pero poquito nada más amo los dulces yo siento que en mi otra vida tuve que ser un hormiga porque no tiene una explicación de que yo amé tantos los dulces en la vida tengo una manía que nada más tengo que escribir con bolígrafo negro porque o si no me siento extraña y me encanta, me encanta escribir puedo escribir en la computadora pero prefiero escribirlo en papel no importa el sitio donde estés te puedo asegurar que por lo menos una vez en tu vida has visto a mi papá y no sabes quién es cuando estaba en bachillerato fui muy mala estudiante simplemente porque odiaba el sitio donde estudiaba tengo una enfermedad hereditaria que no me permitió crecer todo lo que tenía que crecer el único deporte que me encanta en la vida es nada toda mi familia habla portugués menos yo no hay nada en el mundo que me guste más que la comida italiana siento que me equivoqué de casa, de familia pero amo la comida italiana soy muy muy malhumorada te juro que me enojo de todo me encanta pelear con las personas sobre todo si estoy defendiendo a alguien peleo y la defiendo a capa y espada cuando estoy triste lloro cuando estoy alegre lloro cuando estoy molesta lloro o sea no puedo dejar de llorar y lo peor es que lo detesto no me gusta que la gente me vea llorar pero es algo que mis ojos no controlan soy muy mandona las cosas se hacen como y cuando diga y si no es así te puedo decir no puedo salir a la calle sin escuchar música al menos de que esté acompañada siempre tengo mis audífonos puestos soy disléxica por eso trato de no leer casi a veces hablo al revés escribo al revés y pienso al revés también escuchar audífonos desde que nací me han llevado a todos los médicos para que engorde y créanme no funciona ni médicos ni vitaminas ni gimnasio no funciona nunca me he llevado muy bien con las personas de mi edad siempre he preferido las personas mayores soy muy contestona pero muy 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 contestona no soy la persona de tener muchos amigos realmente nada más tenía una sola amiga y desde que estoy en youtube ahora las tengo ustedes algo que no puedo soportar en la vida es el sabor de una empanada pero como me encanta una hamburguesa en la calle tengo un hermanito de tres años que creo que muy pocas veces ha hablado de él antes me encantaba dibujar y me la pasaba dibujando todo el tiempo pero cambié esa pasión por maquillarme y ahora cuando intento volver a dibujar me cuesta muchísimo no sé bailar solo tecno y el tecno no se baila solo se pone y ya mi nariz es súper dotada siento los olores de cualquier cosa hasta cosas que no debería y soy maniática con eso por eso siempre me gusta hablar rico y que las demás personas que estén conmigo también lo hagan en mi casa me dicen la negra cuando era chiquita mi papá una vez me regaló un chicle de esos que eran de un metro completo y traté de metérmelo todo en la boca no pude y casi me muero en el mixtén no se me ocurre más nada más nada más nada amo a los perritos pero sobre todo a los gatos me encantan nunca he querido casarme prefiero vivir con una persona y cuando cada quien se canse se va uno por su lado pero de casarme no es lo mío va a sonar extraño pero a mí no me gusta hablar prefiero mandar a otras personas a que pregunten o algo porque o no me ven o no me prestan atención cuando era una adolescente porque todavía lo soy usaba aparatos y por eso es que tengo los dientes así porque las tenía horrible y parecía dientes de caballo le tengo un asco y un terror horrible a las cucarachas ni siquiera las puedo pisar porque me dan demasiado asco no soy una persona que sea muy apegada a mi familia soy muy amante de las frutas me encanta el mango la piña el cambur el mamón la fresa muchas veces me aprecio no ser modelo y siempre rechacé porque me da demasiado pánico y pena hacer eso no es lo mío ¿se acuerdan lo que les dije hace rato de mi nariz? bueno soy extraña identifico a las personas por su perfume y hasta las puedo oler a distancia eso es raro me siento el tipo del perfume no sé manejar bicicleta jamás aprendí a manejar bicicleta si soy un alien no sé manejar bicicleta díganme que alguien no sabe igual que yo mamá pasa ¿te puedes meter un ratito del cuarto? un ratito así chiquitito y ya termina de grabar cierro la cuerda ¿en serio? graba no me da pena soy de las que muerdo todos los bolígrafos lápices tipex cualquier cosa la muerdo porque soy muy nerviosa odio las matemáticas las odio no practico ninguna religión algunas personas dicen que soy atea pero ni siquiera me considero atea cuando estudiaba cuando estudiaba era toda la única materia que me encantaba era historia universal me encanta historia universal por mi mal carácter a veces tiendo a ser un poquito pesada con mis bromas y a veces me paso y bueno chicos este fue todo el tag de 50 cosas random sobre mí si ustedes tienen algún video parecido a este me lo pueden dejar como video respuesta si me entero de sus 50 cosas random o la pueden dejar también abajo en un comentario o si están de acuerdo o tienen alguna manía cosa así parecida a la mía todo chévere me encanta les mando un beso gigante y nos vemos tú y yo en el próximo video chao por cierto no se te olvide suscribirte dale like si te gustó si no te gustó dale dislike y compartir este video por todas tus redes sociales como también aquí abajo en la caja de información te dejaré el link a mi blog por si quieres pasar a ver un rato que hay por ahí chao chao